Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Agradecida de Papá Dios como siempre por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Hoy miércoles ombliguito de la semana para llevarle todas las informaciones que se hacen viral a través de las redes sociales. La primera información que tenemos el día de hoy se trata de una aplicación llamada FaceApp que tiene vuelto loco a muchas figuras y es el caso de Manny Cruz, Jony Estrella, Nashla Bogart, Albert Mena, Clarissa Molina, Dalisa Alegría, Amelia Vega y Alexandra, entre otros. Fueron de las figuras que compartieron en su cuenta personal de Instagram estas imágenes de cómo se podrían si fueran hombre o mujer. Miren ustedes. En otra información, no cabe duda que la cuarentena ayuda a descubrir nuevos talentos ocultos. Es el caso de la artista colombiana Shakira, quien ha descubierto un nuevo talento y miren de qué manera ella disfruta esto en su tiempo libre. Miren ustedes. En otra información, una que está muy feliz es la comunicadora Pamela Suez, quien ha compartido un video en su cuenta personal de Instagram, donde le anuncia a sus seguidores que por fin pudo comenzar con Talía. Una entrevista que saldrá en su espacio Pamela, todo un show este próximo domingo. Al parecer a Pamela le ha encantado el trabajo que ha venido realizando Talía desde pequeña. Ese era su sueño y ya por fin lo podrá cumplir. Un video muy jocoso, compartió en su cuenta personal de Instagram y que se ha hecho viral en las diferentes plataformas digitales. Miren ustedes. En otro tema, premios juventud serán en agosto. La cadena estadounidense de televisión Univision anunció este martes que la edición 2020 de premios juventud tendrá lugar este agosto. Será en Miami, a pesar del aislamiento social, tendrá lugar este agosto para tratar de contener los contagios del coronavirus. Univision además precisó que los nominados serán anunciados a través de la cuenta de Instagram de premios juventud este 7 de julio y desde entonces los fans podrán votar por sus favoritos para ganar en las 24 categorías de los galardones. Gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana nos reencontramos con nuevas informaciones. Una servidora Maylin Jiménez estuvo compartiendo con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.